New Order Music Vivo la vida loca Vivan los party las mujeres que la anotan Que rica esta esa niña con esa nardota Mira como la mueve y como la rebota Y como la reúne Vivo mi vida lo loco Que viva el culo de las paisas y sus totos Son tan malandras que se desplazan en moto Les quito el numero cuando me piden foto Y despues la choco Vivo un poco loco quizas Pero solo como alguien normal Solo que lo puedo decir y expresar Y me sale demasiado natural Pero tu no puedes cambiar Que aquel quiera fumar Que aquel quiera tomar Y si yo dejo de cantarlo Mañana te lo juro por Dios Que todo se quiere igual Ya deja de cotar Coño deja de hablar Que se que quiere ser No puedes opinar Tu no puedes decir que estas bien Y tampoco decir que estas mal Lo que puede mandarte a mamar Pa ver si te pones a trabajar Y deja de estar pendiente de mi vida Mama huevo sin vida social Y mientras tanto yo vivo normal Yo vivo feliz Vivo criminal Y mírate a ti tu puro llorar Pero un hater nunca puede faltar Pero un hater nunca puede faltar Quédate mirando desde tu casa O escribiendo con ganas de matar Que mientras tanto yo voy a matar Pero en mi carrera internacional No voy a parar Ya dejas de estar pendiente de mi Ya dejas de estar pendiente de mi Ya dejas de estar pendiente de mi Hasta la hora que me dormí Hasta en donde meto el pipí Si dedicaras todo ese tiempo Y te enfocaras solo en ti No estuvieses que ahora molesta Porque en este tema te ofendí Vivo mi vida loca Que viva el Tuzzi, las pastillas y la coca Que rica está esa marihuana en barrio Antioquia Por 15 lucas me vendé en una bolsota Tremenda nota Vivo mi vida a los locos Vivan los culos de las quepas y sus cocos Que rico bull Y cuando me mandas fotos Sé que te gusto Sé muy bien que te provoco Que te provoco Disculpe que fue lo que dijo Que yo soy un mal ejemplo pa' mis hijos Encárguese usted de los suyos Que el mío yo elijo como lo corrijo Se tenía que decir y se dijo Porque usted no puede cambiar Que la multitud quiera rumbear Que la juventud se quiera drogar Si usted quiere ejercer un cambio radical Lo que tiene es que hacer Comienza por su hogar Pero a mí no me lo venga a mamar No me tiene por qué reclamar Mejor póngase a trabajar Para incrementar su ingreso mensual Y así ejecuta un proyecto de vida Y poteca pa' esta crisis social Porque mientras tú hablas to' ese mierdero Yo vivo en el extranjero Comprando to' lo que quiero Mandando real pa' turmeros Y ustedes que me criticaron Allá se quedaron y nunca salieron Y ahora por el Instagram Les toca mirarme haciendo dinero Pero igual hablan de mí Claro que sí, yo lo leí No sé pa' qué coño de la madre me siguen En vez de bloquearme o déjame seguir Lo peor de caso es que creen Que por su mierda yo me ofendí Y yo aquí esperando una bitch Fumando weed y jugando switch Melody Ay, me lo lleí Day Mayer Hyde In order music Acapella Chacking el beat Escucha la love